Bendice alma mía, Jehová Todo mi ser bendiga tu santo nombre Bendice alma mía, Jehová Todo mi ser bendiga tu santo nombre No hay nadie como tú, no lo hay, no lo hay Rey de majestad, vine a adorarte a ti Rey de majestad, vine a adorarte a ti Vine a adorarte a ti Vine a adorarte a ti Bendice alma mía, Jehová Todo mi ser bendiga tu santo nombre Bendice alma mía, Jehová Todo mi ser bendiga tu santo nombre No hay nadie como tú, no lo hay, no lo hay Rey de majestad, vine a adorarte a ti Rey de majestad, vine a adorarte a ti 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 Vine a adorarte a ti